Me haces tanta falta Me haces tanta falta Mi felicidad No está completa Si no estás aquí Me falta alegría Oscar Manuel Es historia romántica Me falta alegría Me falta alegría Gracias por ver el video. Dime cómo hago para volverla a abrazar, dime cómo hago para tenerla otra vez. Ya no me quedan lágrimas de tantas veces llorar, no acepto su partida, no puedo entender. Dime cómo hago para tenerla otra vez. Música Me falta alegría si no estás aquí, me falta alegría. Música Dime cómo hago para llenar este vacío que dejaste de compartir. Música 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 Dime cómo hago para volverla a abrazar, dime cómo hago para tenerla otra vez. Música 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 Música